¡Es hora de morir! ¡Oh, no, 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 no! ¡Por favor, no! ¡Oh, quiero matarlos a todos! ¡Caramelos raros! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Un momento! ¡Esto es raro! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Ni de coña te vas a escapar! ¡Ah! ¡Si me haces algo, se lo diré a mi madre! ¡Y ella se lo dirá a la tuya! ¡Y la tuya se enfadará y te romperá el papu! ¿Crees que esto es gracioso? ¡Un poco! ¡Ah! ¡Hola, papus! ¡Es hora de matar a gente de manera erótica festiva! ¡Sí, con el palo! Este pinado no me gusta nada. Arréglamelo. ¡No quiero jugar más a este juego! ¡Me rindo! ¡Que alguien me ayude! ¡Oh, mierda! ¡No puedo desconectarme! ¡Socorro, no! ¡No puedo desconectarme! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh, sí!